Y en cambio tú, te me has dado a mí, todo aquello que no basta, a un amor como el nuestro. Y en cambio tú, te me has dado a mí, horas largas de esperarte, qué tristeza hay en mis ojos. Aunque sí, comprendo que te he esperado tanto, aunque sí, amor, de ser una y mil veces no resisto que tú, no me hayas dado nada a mí, nada de nada a mí. Y en cambio tú, te me has dado a mí, todo aquello que no basta, aunque sí, comprendo que te he esperado tanto, aunque sí, amor, de ser una y mil veces no resisto que tú, no me hayas dado nada a mí, y nada de nada a mí. Y en cambio tú, te me has dado a mí, todo aquello que no basta, a un amor como el nuestro, al amor mío por ti.